El Endacari en funciones Pachi López ha anunciado este martes en Bilbao su intención de permanecer al frente del PSE y presentarse a la reelección como secretario general, aparcando de una vez por todos los rumores. Una sopa de rumorología que existe todos estos días alrededor de esto, ¿verdad? Yo voy a ir al Parlamento y mi intención, y si los compañeros quieren, es presentarme como secretario general en el próximo Congreso del Partido. Por lo tanto, ratifico que mi lugar está en Euskadi. López, en rueda de prensa, ha evaluado los resultados electorales un día después de la celebración de la Comisión Ejecutiva de los Socialistas, en la que reconoció que no se han cubierto expectativas, pero en la que tampoco hubo cuchillos. Bueno, yo ayer tuve una ejecutiva en la que no había cuchillos por ningún lado, ¿eh? Al revés. Pues igual hay gente que está nerviosa, pero acabamos de celebrar un congreso en el conjunto del PSOE hace escasamente ocho meses. Uno no sale de una situación francamente mala como la que estábamos en dos días. El Endacari en funciones ha lamentado en no haber sabido romper la polarización entre nacionalistas. Si alguien ha pensado que el PNV era el voto útil para frenar un posible triunfo de Bildu, es que no hemos sabido afirmar en este país que el PNV lo que ha sido, ha sido el impulsor de Bildu allí donde gobierna, en el freno. Además ha advertido que los socialistas vascos ejercerán una posición no menos responsable de la que ha llevado a cabo el PNV durante la presente legislatura. ¡Gracias!